El señor Alfredo Tun Ante usted no llegaron a un acuerdo Por eso se retiró los vehículos A mí no me solucionaron A mí como perito no solucionaron Por eso lo estoy llevando al edificio Para solucionar allá en el departamento Siempre y cuando se presenten las paredes afectadas Excelente, gracias perito ¿Cuál es su nombre? Gabriel Chan para servirle Gracias perito Gracias igual a usted Está grabado en que todos los involucrados Salieron, estuvieron de acuerdo